Los Pumas tendrán una difícil visita al Estadio Azteca, pues se medirán ante el Cruz Azul del Tuca Ferretti que suma 12 puntos de sus últimos 15 disputados. Un encuentro en el que el entrenador de la UNAM se jugará gran parte de su futuro en la institución. Rafa Puente J.R. vive momentos complicados al mando del cuadro felino, pues cuenta con más derrotas que victorias en el campeonato. Además, ante la máquina deberá sumar sí o sí para evitar su destitución. Ricardo Ferretti en por su parte estará presente por primera vez dirigiendo a los celestes en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, por lo que también será una tarea importante de resolver para el DT brasileño. Es por eso que aquí te presentamos la posible alineación de Pumas para enfrentar a Cruz Azul. Pumas visitará una cancha complicada y los pupilos de Rafael Puente del Río buscarán aprovechar la inestabilidad del equipo azul después del tema del potro, y dar un golpe autoridad en el presente torneo Clausura 2023. En el arco Sebastián Sosa, con línea de cuatro defensas Pablo Montoya, Arturo Ortiz, Nicolás Freire y Alec Álvarez los contenciones Igor Meritao y Jesús Molina, mientras que los extremos Eduardo Salvio, y Diogo de Oliveira y en la delantera Gustavo del Preta y Juan Ignacio di Nenno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!